El recordado cantante Martín Elías, quien falleció a sus 26 años en un accidente de tránsito el pasado Viernes Santo, le hemos hecho un homenaje porque ha dejado mucho dolor en los familiares y en las personas que lo elogiaban. Martín Elías Díaz dejó mucho dolor por su partida a todos los familiares y fanáticos que lo elogiaban. Aún seguimos recordando como cuando desde niño afinaba su voz y demostraba junto a su padre en varias oportunidades tanto talento por dar. Después del inmenso dolor solo nos quedan sus recuerdos y momentos, también como un gran ser humano, talentoso, la mejor versión de su padre. Esta es la razón por la cual seguimos escuchando los versos del gran Martín Elías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!